¿En qué se basa la decisión? La vamos a suspender 15 días, lo hemos pensado mucho y es la única medida resistiva más fuerte. Después sí estamos de acuerdo, nosotros decimos a la luz del sol y a los ojos de Dios, esto es que haya una restricción, circulemos a la luz del sol, sería de las 8, paramos a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, algo así, y con protocolo. Decimos a la luz del sol, que está claro, y a los ojos de Dios sería cuidándolo con los protocolos. Eso es responsabilidad social, y la medida me parece que se entiende y está bien. Las clases, vamos a estar, el sistema está tensionado, y no sea meseta más bajo, entonces, bueno, no podemos llegar al estrés y menos al colapso, eso hay que buscarle la vuelta. Una vuelta es con el sistema escolar que tiene que circular. El problema no es la escuela, el problema es la salida de la escuela, que es inevitable que los chicos hagan juntadas sociales que las hacen y es natural. Entonces, un poquito, buscarle la vuelta ahí, que unos días, a ver si bajamos. Lo vamos a medir, vamos a ver, seguramente después vamos a... Claro, pero no consideras que pueda haber alguna medida más fuerte que la de, hasta el momento, solamente suspender las clases presenciales. Entonces, ¿no ves posible volver a una fase 1 como fue en 2020? No, no, nosotros en San Luis, aunque no estamos exentos de las situaciones igual, o que en el resto del país, puede ser poquito... Nuestros testeos dan el 15%, hacemos mucho test nosotros, pero el 15% de positividad, 17 había, y la nación da el promedio del 30%. Nosotros estaríamos menos que la nación, que el promedio, pero no es poco, es 15, es mucho. Y eso tensiona el sistema. Nosotros no vamos a llegar a la fase 1, no. Queremos evitar eso, vamos a derrucarle toda la vuelta, estamos trabajando con el sistema de salud en mil formas para que no se estrese, y lo vamos a liberar. Pero me parece un alivio, puede ser un alivio grande, 15 días de las clases presenciales. ¿Esto, Alberto, se lo comunicaron ya algo bien? No, 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 te estoy anticipando lo que seguramente va a comunicar nuestro comité de crisis hoy a la noche, en San Luis. Claro. Te lo estoy anticipando. Todavía no he firmado los instrumentos legales, pero iremos por ahí nosotros. Sería lo más que haríamos como restricción. Que no lo consideramos una restricción unos días, porque hemos tenido clases presenciales, inclusive el año pasado, y en plena situación nosotros tuvimos muchas clases presenciales. Y nuestro sistema digital o virtual es muy bueno. Así que nosotros hemos tenido prácticamente el 100% de acciones virtuales y con una buena calidad educativa. Así que, bueno. Bueno, pero estamos luchando, mira, cada uno yo creo que le pone todo el corazón. No hay maldad, salvo en algunos opinadores por ahí que le ponen sal y pimienta. Bueno, politizan algo que debería ser de unión de todos, porque este tema de la pandemia, imagínate que, mira, quizás no es un motivo para que sea una cuestión de Estado y que estemos todos juntos trabajando hermanados, ¿no? Claro. Hay muertes, muertes, muchas muertes. Todos tenemos un promedio de muerte mucho superior a que cuando no había tenido.